Hola, soy Ariane Cisneros, soy orgullosamente la primera oficial de la marina mercante hondureña, actualmente trabajo en una empresa de tanqueros de origen belga, soy segunda oficial y estoy encargada de la navegación. En un rubro donde la mano de obra es el 99% masculina, te exhorto a ti mujer a soñar, a creer que todo es posible cuando lo intentamos, este 8 de marzo te deseo a ti un feliz día de la mujer internacional, mi sueña, vive, logra que todo es posible.